Acaba de concluir este tercer intento de sesiones preparatorias del Consejo Deliberante. Yo lo advertí esta tarde. Pedía garantías, pedía seguridad de parte del Ministro de Gobierno de la provincia. Quiero contarles a los vecinos que el Consejo Deliberante fue zona liberada. Fui víctima de atropellos, de insultos, de escrache y patoterismo al ingresar y al salir del recinto. Realmente son prácticas políticas que lo único que hacen es dañarnos como sociedad. Son estas prácticas políticas que Gildo Infrán implementa en la provincia de Formosa hace 24 años y son lo que venimos a renovar y a decir basta. Quiero decirte que hoy estoy más fuerte que nunca, con más ganas, con más empuje, que vamos a luchar por la democracia y por las instituciones y que si no están dadas las garantías para lograr la representatividad en el Consejo, la oposición no va a dar cuoro. Lo hago responsable al presidente del Consejo Deliberante por mi seguridad el día lunes y necesito y le exijo garantías para mi presencia en la sesión. Vamos a trabajar por una Formosa soñada por nuestros abuelos y por nuestros niños. Gracias. 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 Gracias.